Ya viví el dolor de tu partida Ya probé el llanto que derrame Para que regresas a mi vida Vieres a invitarme para que Sería la pena que representa El haber vivido tu traición Eres mi pasadrez de afrenta Eres mi más amarga canción Vete, date la vuelta Mejor vete Papalotito al garete Vete mejor Vete, date la vuelta Mejor vete Papalotito al garete Vete mejor Todavía recuerdo tu abandono Cuando todo el alma te entregue Si eso te complace te perdono Ah, por favor Aléjate Vete Date la vuelta Mejor vete Papalotito al garete Vete mejor Vete Date la vuelta Vete Mejor vete Papalotito al garete Vete mejor Traidor 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 Vete 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 K Vete Gracias.